Hola marketers, cuando vamos a enviar emails hay un agujero negro de información, un lugar que es el mayor temor, la pesadilla de todos los que envían emails, que es estará entrando en la bandeja de entrada o cayendo en spam. Normalmente sabemos que hay medias de apertura de entre el 10, 15, 20%, esto significa que hay un 80, 85, 90% de no abiertos, con lo cual siempre está ese miedo de no abren porque no le interesamos, no abren porque se han muerto, o no abren porque ni siquiera le da la oportunidad de email, hotmail, de abrirlos porque los manda spam. ¿Hay algo que podamos hacer cuando enviamos emails para reducir, minimizar el impacto de la caída en spam? Como el mundo del email es algo muy técnico, hemos acudido a Fernanda Almuiña, que es un crack del email marketing, vallesoletano emigrado por amor en México, para que nos explique las claves de cómo evitar caer en spam con nuestros correos electrónicos. ¿Cuál crees que es el criterio más relevante a día de hoy para decidir si una campaña cae en spam o no? Bueno, este criterio la verdad que ha ido cambiando a lo largo de los años y hoy en día es mucho, mucho más importante las métricas que generan tus clientes, es decir, el comportamiento del usuario. Quizá hace 15 años era mucho más importante el propio contenido del email, las palabras, etc. Pero hoy en día, Hotmail, Gmail y los principales proveedores de correo entienden que es mucho más importante para determinar si un correo es legítimo o no, cómo reaccionan los clientes. Y esto es una serie de métricas, sería el porcentaje de apertura, sería el porcentaje de clic, y sería también el tipo de métricas, digamos, negativas, es decir, la gente que a lo mejor borra tu correo sin leerlo, no lo abre o simplemente te marca como spam, ¿de acuerdo? Que eso es lo que llamamos un complaint y eso es muy, muy grave. Cuéntanos, en modo mortal, ¿qué es esto de los spam traps? Literalmente son trampas, ¿de acuerdo?, creadas a propósito por Hotmail y por los principales proveedores de correo para detectar, digamos, pues a la gente que no tiene una buena higiene de listas. Por simplificarlo de una manera, digamos que hay dos tipos de spam traps, ¿de acuerdo? Están los spam traps puros y los reciclados. Los spam traps puros, en sí mismo, ¿de acuerdo?, son direcciones que nunca deberían existir. Es decir, son dominios, por ejemplo, en vez de hotmail.com, podría ser hotmaoil.com, son dominios que en sí mismo no deberían existir, pero sí que están registrados, en este caso, por Hotmail. Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, cuando hay fallos, a lo mejor al captar una dirección, ¿de acuerdo?, o alguien está tratando, digamos, de llegar a direcciones que no se debería llegar, lo que hace Hotmail, digamos, es detectar estas direcciones, porque ellos son los propietarios, y te penalizan. Pero lo que es mucho más grave, y que a nosotros nos interesa mucho más hoy, son los spam traps reciclados, ¿de acuerdo? Son direcciones que sí que existieron en su día, ¿de acuerdo?, pero que ese usuario, pues ya está inactivo. Es decir, cada proveedor de correo tiene un tiempo diferente, pero podemos asumir que a partir de los nueve meses, un año, los principales proveedores de correo, si una dirección no la utilizas o la das de baja, termina siendo inactiva. ¿Qué es lo que sucede? Que si tú, como enviador, tratas de enviar una dirección que está inactiva, y si esa dirección recibe un email, Hotmail asume que tú estás enviando a una lista que no tienes nada actualizada, porque sabe que esa dirección no abre correos desde hace al menos un año. Con lo cual, esto penaliza de una manera muy grave. Hay que ser muy estricto y limitar la segmentación a la gente que no nos ha abierto, que abre correos, perdón, en los últimos tres o seis meses, ¿de acuerdo?, a los activos. Esto entiendo que sería un poco arriesgado, o al menos a la gente le dará miedo, porque significa estar tirando bases de datos antiguas que podrían pensar que siguen existiendo, ¿no? De hecho, has tocado un muy buen punto, Rubén, porque la gente, precisamente, siempre tiende a asumir que con una cantidad mayor en su base de datos va a conseguir mejores resultados. Tenemos que entender que esto no es así y es justo lo contrario. Es decir, es muy, muy, muy importante segmentar correctamente, ¿de acuerdo? Porque si nosotros enviamos a una base sin segmentar, lo que va a suceder es que muchas de las personas a las que estamos enviando o no les interesa, o ya no utilizan esa dirección, o no abren tus correos. Y esto, a nivel de reputación, va a ser mucho peor. ¿Cómo mejorar o cuidar la reputación vinculada a la autenticación? Por favor, explíquese. La autenticación, por explicarlo de una manera muy sencilla, es el remitente que ponemos en una carta. Esto, de una manera técnica, podríamos simplificarlo en tres registros, que son los de autenticación básicos, ¿de acuerdo? Está el SPF, está el DKIM y está el DMARC. El SPF, digamos, que es la norma básica, ¿de acuerdo? El SPF lo que le está diciendo cuando yo quiero enviar un correo, por ejemplo, y utilizo una plataforma de envío. En mi caso utilizo Meetum, porque es la mejor. Y lo que hacemos, obviamente, lo que hacemos es publicamos estos registros en nuestro dominio también. Es decir, si yo quiero enviar con contacto arroba midominio.com, como yo soy el propietario de midominio.com, simplemente desde el DNS, ¿de acuerdo? Voy a publicar estos registros. ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando yo envíe a través de mi plataforma Meetum y le llegue a Hotmail, Hotmail va a preguntar a midominio.com Oye, ¿estás dando permiso para que estas IPs de Meetum envíen tus correos? Y al tener publicados los registros en los dos lados, simplemente le va a decir, sí, estoy dando permiso a Meetum para que pueda enviar en mi nombre. Estos tres registros son fundamentales. Es decir, hoy en día no es un plus, sino que es necesario. Una buena reputación en infraestructura. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de infraestructura? Es toda la parte física y lógica, es decir, cómo hacemos que lleguen los correos, ¿de acuerdo? Esto implica desde nuestra propia herramienta, implica desde los servidores en los que alojamos los contenidos, los correos, las imágenes, etc. E implica, digamos, todos los servidores de salida junto con las IPs. Lo primero, hay que entender que otros proveedores de correo, por cuestiones de economía, etc., pues lo que hacen es juntar a muchos clientes, quizá de diferentes reputaciones, a través de los mismos IPs de salida. Nadie está pensando en MailChimp. Nadie está pensando en MailChimp. MailChimp son, hay que decirlo, son una empresa muy grande y son los líderes del sector, pero bueno, el hecho de que sean tan grandes lo que hace es que no les permite, digamos, dedicar tiempo a cada uno de los clientes. La atención al cliente no es directa, no es con un contacto humano y no es con un soporte las 24 horas en español como nosotros y, bueno, pues tiene otras pequeñas limitaciones. Una de ellas es precisamente, y me ha pasado con clientes que utilizan MailChimp y utilizan Meetum, es que aparte de sus IPs, digamos, que están siendo utilizadas por gente que envía bien y gente que envía mal, con lo cual esto puede, digamos, afectar a tu reputación. Lo que hacemos en Meetum es asegurarnos, digamos, de ofrecer tanto las soluciones, digamos, más económicas, que serían en pools compartidos, pero separando por calidades de clientes o IPs dedicadas para otro tipo de clientes. Lo que hacemos es, digamos, limitar la reputación y esa reputación del cliente va a depender única y exclusivamente de lo que envíe este cliente. Había por aquí también reputación de las IPs. Mira, hace 15, 20 años era muy, muy, muy importante la reputación ligada a IPs. Hoy en día lo sigue siendo, pero hay que entender que por esta misma razón, el incremento de las IPs, lo que sucede es que hoy en día se da también parte de importancia a la reputación basada en el dominio, ¿de acuerdo? Porque antiguamente lo que hacíamos era así. Porque ahora como hay más IPs, ya no hay tantas compartidas porque hay como más variedad de IPs, diga. Exactamente, y porque hoy en día es muy importante también el hecho de que no solo nos fijemos en las IPs, sino en el dominio, porque yo podría cambiar únicamente las IPs si están quemadas, como le decimos en el sector, y cambiarlas por unas nuevas. Pero los proveedores de correo son conscientes de estas prácticas y se fijan también en el dominio, con lo cual si tu dominio tiene muy mala reputación, aunque le cambies las IPs, es pan para hoy, hambre para mañana. Lo que siempre se dice de hay que vigilar el asunto del email, evitar las palabras prohibidas. Hay que entender que aproximadamente el 47% de la gente toma la decisión de apertura única y exclusivamente basado en el asunto, ¿de acuerdo? Entonces, no es tan importante el tema de las palabras, que lo es, sino el que sea llamativo o no. Entonces, hay que entender que el asunto es muy, muy, muy importante, pero es importante en diferentes aspectos. Uno, como tú bien comentabas, es el tema de no utilizar a lo mejor demasiadas palabras que puedan ser consideradas como spam, viagra, gratis, descuento, porcentaje, etc., exclamaciones. Sí que se puede, ¿de acuerdo? Pero hay que utilizarlo con mesura. Porque al final, digamos que cada una de estas palabras lo que va haciendo es añadir un poquito más de probabilidad de spam. Un asunto debería ser algo como una área en la ópera, es decir, debe ser algo corto, directo, memorable, ¿de acuerdo? Y que llame la atención, es decir, podemos jugar con muchas técnicas del marketing y de la comunicación, como crear escasez, como personalizar, que es muy importante. Podemos incluir algún emoticono, ¿de acuerdo? Algún emoji. Y podemos utilizar también la frase de pre-header. Es muy importante, quizá, limitar la longitud del asunto a unas cinco palabras máximo, a unos 30, 40 caracteres. Y luego utilizar la primera frase de pre-header para añadir más información y, digamos, pues aumentar el interés en abrir este correo. Todo esto que estábamos comentando, las palabras prohibidas, entendemos que también afecta y que habrá más criterios que afectan a cómo hacer correctamente ese email, ¿no? Las palabras en sí mismo no son el problema, sino su frecuencia, ¿de acuerdo? Y lo que van añadiendo a la probabilidad de spam. Igual que en el asunto no es recomendable a lo mejor todo poner en mayúsculas o Viagra o gratis, etcétera, en el cuerpo del email pasa exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Es muy importante ver qué ponemos, ¿de acuerdo? Pero también cómo está construido el cuerpo del email. Una de las cuestiones fundamentales, por ejemplo, que nos encontramos es el ratio texto-imagen, ¿de acuerdo? Es muy importante que haya, digamos, una buena proporción de texto frente a imagen. Es decir, lo ideal sería un 60-40 o un 70-30 de texto versus imagen. Y por último, el propio HTML, ¿de acuerdo? Hay cosas que no son recomendables. Yo entiendo que es muy difícil conjugar, digamos, un buen diseño con algo que sea eficaz en términos de entrega. Pero es muy importante hacer correos que pesen poquito, ¿de acuerdo? Se pueden optimizar las imágenes, se puede reducir un poquito la calidad. ¿Qué es pesar poquito en un email? No hay un consenso al respecto, pero podemos decir que unos correos que pesen menos de 100 kilobytes siempre es interesante. Porque la diferencia entre enviar un correo que pese 50 kilobytes y uno que pese 3 megas con el adjunto, es que seguramente el que enviemos con 3 megas va a tener mucha más probabilidad de ir a spam. ¿Hay alguna forma de saber que el email cae en spam? El email está basado en el protocolo SMTP, ¿de acuerdo? Que es bastante antiguo. Y hoy en día, cuando tú envías un correo, lo único que puedes saber a nivel de código es si el servidor de Hotmail, por ejemplo, de Microsoft, está aceptando tu correo o no. El problema es que cuando tu correo termina en spam, realmente sí que lo está aceptando, ¿de acuerdo? Lo que tú no sabes es cómo lo está clasificando, claro. Entonces, ¿cómo llegamos a saber nosotros que un correo va a spam? Hay medidas indirectas, ¿de acuerdo? Una buena medida indirecta sería el porcentaje de apertura. Es decir, si yo estoy enviando a 5 proveedores diferentes, a Hotmail, Gmail, Yahoo, etc. Y si yo veo que en cuatro de ellos están abriendo un 20% en mis correos, pero que en Hotmail, por ejemplo, está abriendo únicamente un 5%, yo puedo asumir que hay un problema de entrega, ¿de acuerdo? Esto es una medida indirecta. Luego, lo que hacemos es confirmar mediante pruebas individuales o, en nuestro caso, ya que somos proveedores, tenemos comunicación directa con, en este caso, Microsoft, y lo que hacemos es ver con ellos realmente de dónde está viniendo el problema. Aquí lo interesante, evidentemente, es tener un buen proveedor, ¿de acuerdo? Que te pueda apoyar, que pueda saber qué está sucediendo, ¿de acuerdo? Y que pueda saber cómo potenciar tu comunicación, ¿de acuerdo? Porque al final lo más importante aquí es que tus correos lleguen a Inbox. Y hasta aquí la entrevista. Esperamos que os haya aportado algo de luz sobre el tema del spam en los correos electrónicos. Probablemente de forma un poco traumática, lo que vemos es que lo que más afecta para caer en spam es lo que ya controlamos menos. Si en aquel momento o antes, pues, dependía de las palabras prohibidas en el asunto, de un HTML limpio, esto, ok, sigue importando, pero igual que con los algoritmos de Google, de Facebook, el tema del email también se ha ido complicando cada vez más y ahora lo que más pesa es cuestiones difíciles de manejar, que son o difíciles de cambiar de la noche a la mañana, que es la calidad de la base de datos que estemos mandando a usuarios que nos abren, que el comportamiento de la base de datos que enviamos sea sano, con lo cual es traumático, pero toca pensar en mejorar, segmentar lo máximo posible la base de datos. Si os ha gustado, dadle like, si no, suscribíos y hasta la semana que viene.